Hola de nuevo Guanavis. En este video vamos a aprender como podemos desde nuestra máquina POSIX ingresar como consola de otra máquina POSIX y traernos archivos provenientes de ella. Para ello vamos a loguearnos utilizando nuestro usuario telematica-xx que sabemos que tiene permisos para leer y escribir del puerto serial, convirtiéndose en root. Les recuerdo, su contraseña es teslamosk con la T y la M en mayúsculas. Ya nos encontramos en la máquina telemática 2 y somos el usuario telematica-xx. Dado que estamos en la lista de sodoers, podemos hacer un sodo su y convertirnos temporalmente en el administrador, en root, utilizando nuestra contraseña de usuario nuevamente teslamosk. Soy root. ¿Por qué estamos convirtiéndonos en root? Porque por el momento, el archivo que representa el puerto serial de epttys0 solamente tiene permisos de lectura y de escritura para root, que es su propietario, y para los miembros del grupo dialout. Y nuestro usuario alumno y nuestro usuario telemática-xx no pertenecen a él. Por eso estamos haciendo las operaciones como root, aunque esto en realidad no es demasiado correcto. Muy bien, para poder ingresar a la máquina de la izquierda, a nuestra máquina telemática 1, necesitamos utilizar un programa de telecomunicaciones. En nuestro caso vamos a utilizar Minicom. Les recuerdo que el programa Minicom es un programa de comunicaciones peer-to-peer, pero también puede simular una consola. Vean cómo al presionarle Enter, automáticamente me apareció el prompt del login de la máquina telemática 1. Voy a ingresar a esta máquina con la cuenta alumno y la contraseña usual también alumno. Voy a usar el comando ls para ver qué archivos contiene. Y bueno, aquí tiene uno como disco.img, algunos de los que creamos en sesiones pasadas. De hecho, cualquier archivo que se encuentre ahí me serviría y si no puedo crear uno para este ejercicio. La pregunta es, ¿cómo puedo jalar este archivo disco 1 que se encuentra en la máquina telemática 1 a la máquina telemática 2 utilizando la consola? Para ello se requiere de algo que se llaman protocolos de envío de archivos. En el caso particular de las comunicaciones seriales, los más comunes se llaman SendX, podemos ver que está instalado, SendY que se utiliza como SB y SendZ. Para saber un poquito más acerca de ellos voy a pedir la ayuda, el manual. De hecho, si se dan cuenta, las páginas del manual son la misma para todos ellos. Para SX que es SendX, para SB que es SendY y para SZ que es SendZ. Se corresponden respectivamente a los protocolos de transferencia de archivos Xmodem, Ymodem y Zmodem. La línea de comandos es prácticamente la misma para todos ellos. Y vamos a explicar a continuación cómo se hacen funcionar de la manera más simple. Voy a salirme de la ayuda. Limpio la pantalla. Vuelvo a ver el contenido. Supongamos que yo quiero traer ese archivo de la máquina 1 a la máquina telemática 2. Yo le podría decir, envía utilizando x disco.img. Vean lo que va a suceder. Me dice, dile a tu programa local que reciba. Presiono CTRL A, Z para irme a la ayuda. Y aquí voy a utilizar la opción para recibir archivos. Esta opción es la letra R. Y entonces me pregunta cuál de estos protocolos es el que quiero utilizar. Le digo que es Xmodem. En el caso de Xmodem, me pregunta el nombre del archivo donde voy a recibirlo. Le voy a decir que se va a llamar disco.img. Le doy a Enter y aquí pueden ustedes ver cómo está haciendo la recepción. Los bits que forman este archivo están siendo mandados de la máquina 1 hacia la máquina 2 a través de nuestro cable de modem nulo. Si lo estuviéramos haciendo a través de una línea telefónica, funcionaría exactamente igual, solo que probablemente a una velocidad muy inferior. SendX es el más simple de los tres protocolos. El intermedio es SendY y el más complejo es SendZ, que además es adaptativo. Si la línea contiene mucho ruido, va a adaptar el tamaño del paquete dinámicamente. Además, SendZ adivina los nombres de los archivos y permite la transmisión de múltiples archivos. Quiero que noten que aquí sufrimos un error. Hay un timeout, lo cual indica que a la hora de hacer ese envío, algo de la información se perdió sobre el cable serial. Esto es una cuestión completamente normal. Puede deberse a una interferencia, puede deberse a ruido en la línea, etc. Continúa enviando. El archivo que estoy trayendo es la imagen de un disquete que pesa 1440 kilobytes. Y me avisará una vez que haya terminado. Tenemos nuevamente otro timeout por ahí. La información parece que no llegó adecuadamente. Les recuerdo que esto está sucediendo a partir de la propia pantalla, de la propia consola. Este mecanismo de envío de archivos, por lo tanto, no requiere de una infraestructura de red separada de lo que es la propia consola. Esta idea es una idea muy potente que ha sido copiada por otros protocolos posteriormente. De hecho, como vamos a ver más adelante, con el Shell seguro, con SSH, también se puede emplear esto. Y se utiliza para hacer lo que se llama túneles, o que a veces también se conoce como redes privadas virtuales. Podemos observar que la línea sigue teniendo algunos problemas. Recuerden, estamos tratando de enviar a 115.200. Es una velocidad demasiado alta. Muy posiblemente, esta cosa nos esté pidiendo a gritos reducir la velocidad de envío a una que produzca menos errores. Sin embargo, voy a tratar de dejar el envío completo. Esperamos que no se dilate demasiado. Y luego vamos a repetir el envío utilizando JEMModem y utilizando ZModem. Esto es exactamente, Wannabis, lo que quiero que ustedes hagan el día de hoy. Conecten su cable de modem nulo entre una máquina configurada como servidor y una que van a utilizar como terminal tonta, como cliente, empleando Minicom. Loguéense al servidor a través del cable de modem nulo y estando allí ejecuten el comando SX para enviar los archivos desde la máquina 1 y con la opción correspondiente en Minicom recibanlos en la máquina 2. Pueden ustedes notar que a esta velocidad la cantidad de errores es muy grande. En una línea telefónica simplemente ni siquiera se soportaría esta velocidad. No estaríamos recibiendo nada. 115.200 es exclusivo para cables de modem nulo y con longitudes cortas. Si la longitud aumenta demasiado, la propia caída de voltaje del cable nos va a producir problemas. Muy bien, pueden ustedes ver el reporte. Aquí terminó. Recibió 1.474.560 bytes, que en bytes por segundo representaron 5.856. La transferencia está completa. Podemos presionar cualquier tecla para continuar. Voy a salirme un momentito de Minicom para que veamos que efectivamente el archivo fue transferido. Aquí tienen ustedes disco.img. Voy a mover disco.img a disco-sx.img para poder descargar nuevamente con Minicom el mismo archivo. Vean cómo sigo logueado. Ahí estoy en la máquina remota, en telemática 1. Y ahora voy a utilizar el protocolo SEND-Y, es decir, el Y-modem. Doy Enter. Perdón, SB quiero decir. El SEND-Y aquí se llama SB. Y le pongo el nombre del archivo. Una vez que tengo en ejecución el SB en la máquina remota, todo lo que tengo que hacer aquí es presionar CTRL-A, Z, irme al menú, irme a la opción R de Receive y seleccionar Y-modem. Y ahí estoy haciendo la recepción a través del protocolo Y-modem. Voy a ponerle CTRL-C un instante para ver que sí siga funcionando. Pueden ustedes observar que sí lo está enviando. Voy otra vez al menú, vuelvo a ir a recibir, vuelvo a escoger Y-modem. Me dice que la transferencia estuvo incompleta, la anterior, debido a que la interrumpí. Voy a volverlo a hacer. Me voy a recibir archivos. Escojo Y-modem. Parece que produjo un error. Vamos nuevamente. No, parece ser que está dándonos algún problema. Vamos a brincarnos la prueba de Send-J y vamos a intentarlo con Send-Z. En este hay una diferencia importante y es que automáticamente el programa, el Minicom, detecta cuando es un Send-Z y abre la ventana de forma automática. De hecho, si observan, está nombrando el archivo como disco.img.0. Esto se debe a que ha encontrado el fragmento que habíamos descargado de Y-modem localmente. También pueden ustedes ver aquí como, a diferencia de X-modem o de Y-modem, Z-modem nos indica la parte del total que estamos enviando y la velocidad en bytes por segundo con que estamos recibiendo. Les comentaba yo hace un rato que este protocolo es adaptativo. Si hay ruido en la línea, si hay fallas, vuelve los paquetes más chicos para reducir la probabilidad de que la falla ocurra. O que se ocurre dañe la menor cantidad posible de material. Entonces, este es un protocolo mucho más moderno. Debo decirles que, aunque no lo hemos puesto a prueba el día de hoy, existe otro protocolo que se llama Kermit, igual que la Rana René. El nombre en inglés de la Rana René es Kermit. Ese protocolo, digamos que está entre Y-modem y Z-modem y también es muy popular en el uso. Sin embargo, parece que no viene preinstalado en las distribuciones de Elementari. Sin embargo, es un buen ejercicio tratar de descargarlo y ponerlo a funcionar. Vean que estamos por terminar. Muy bien, terminó la transferencia. En total lo hizo a 15.492, una velocidad mucho mejor que la que habíamos obtenido con el X-modem al principio. Voy a salirme y lo vamos a checar. Vean ustedes cómo, disco SX, el primero que enviamos, está bien. Luego disco.ymg.0, al que voy a mover como disco-sz.ymg. Y pueden ustedes notar que disco.ymg, el que recibimos con Y-modem, no está bien. Lo voy a eliminar y voy a volver a descargarlo usando Y-modem nuevamente. Entonces le ponemos SynthB, disco.ymg. Vamos a recibir y le decimos que vamos a recibir con Y-modem. Ahí está haciendo la recepción. La moraleja de todo esto, Guanabish, es siempre que estén disponibles X-modem, Y-modem o Z-modem, usemos Z-modem. Es el mejor de los tres. Si Z-modem no está disponible, recurramos a Y-modem. Si Y-modem no está disponible, recurramos a X-modem. Si la máquina tiene Kermit, podemos utilizar Kermit intercambiable por Y-modem, casi por Z-modem. Continúa la descarga. Ahora sí la vamos a dejar correr completo. Extraña uno el grado de avance de Z-modem. Es una información muy valiosa cuando se está trabajando así. El no saber cuánto llevas puede causarte cierta inquietud, sobre todo cuando estás a través de una línea serial o una línea telefónica que es lenta. Vean que ahí tenemos un timeout. Otro timeout. Claramente, la velocidad de 115.200 a que estamos trabajando con nuestro cable es excesiva. Probablemente una velocidad de 38.400 resultará más práctica. Si están viendo esto en el video, pueden ustedes adelantarlo. No tiene ningún caso estar perdiendo el tiempo en ver el avance. Así. Bien. Más time out. Más time out. Por cierto, no se preocupen mucho si no se ven las ventanas igual. Todos estos símbolos, los más y los menos que forman las ventanas, dependen del despliegue gráfico que tenga su terminal. Muy bien, ya terminó. Nos vamos a salir nuevamente de Minicom. Y vamos a comprobar que efectivamente lo mandó. Ahí está. Voy a mover disco.img en disco-sendye.img. Mientras aquí ya tenemos los tres enviados con los tres protocolos. Esto es lo que quiero que hagan como ejercicio para su sesión de miércoles y jueves. Buena suerte. Cualquier duda, se ponen en contacto conmigo.